Bueno, yo creo que definitivamente es una maniobra política del concejal Grasso y fue acompañado por los demás pares justicialistas. Nosotros no estamos en desacuerdo que estos predios abandonados que tiene la ciudad tengan alguna finalidad útil para la sociedad, porque evidentemente el argumento de él es bueno, son focos infecciosos, generan que los indigentes se acerquen a esos sectores, son lugares proclives a cualquier vandalismo, jóvenes alcoholizados. Desde el argumento estamos acompañando que cualquier predio que está abandonado en la ciudad de Río Gallegos tenga finalmente alguna utilidad pública para el vecino. No solamente la ex-Swift, sino yo también en el recinto tuve la posibilidad de hablar de los predios de ICRT en La Costanera, donde han habido hasta violaciones y problemas de distintas índoles. También hablé del perímetro de la calle Gregores frente a Coagro, a la empresa Austral, que está abandonado hace años, yo soy vecino del barrio Güemes y por años de chico siempre estuvo abandonado. Entonces, me parece bien que finalmente estos predios tengan una utilidad. Lo que no me parece bien es que de repente se hable de un predio en particular, que ese predio en particular se quiera tratar en una sesión maratónica, porque si bien el autor del proyecto puede tener el acabado conocimiento porque el proyecto es de él, nosotros los demás concejales necesitamos hacer un estudio pormenorizado de cada caso, en este caso cuando se presenta un proyecto. El camino habitual es que un proyecto se presente a la sesión y pase a las comisiones. En las comisiones, con el cuerpo de asesores, porque uno desde el conocimiento no puede trabajar con el cuerpo de asesores, se trata el tema, se estudia el tema, se hace la convocatoria a propietarios en este caso, se pide los informes correspondientes al Ejecutivo Municipal con respecto a las tierras estas. Pero bueno, los concejales justicialistas decidieron que se trate sobre tabla, tratar sobre tabla significa en el momento, nosotros nos negamos esa posibilidad, nosotros queríamos que vaya para un tratamiento pormenorizado, y bueno, finalmente el poder de las manos hace que ellos hagan el tratamiento sobre tabla y salga el proyecto aprobado. Así que bueno, nosotros en la segunda votación nos obtenemos, ¿por qué? Porque con la obtención no es que no nos comprometemos, sino que queremos decir, estamos de acuerdo que no solamente este predio tenga una finalidad, sino todo, pero lo que no estamos de acuerdo es la forma en que se le dio el tratamiento. Bueno, yo el análisis que hago es que después de los hechos es que estuve más o menos informándome con los asesores, tengo la idea de que la expropiación es anticonstitucional, más cuando la expropiación de tierras privadas, me parece que la vía correcta era hacer una convocatoria de las partes, si se quiere intimarlos a que hagan algo eso, eso no puede estar abandonado, no puede ser un foco desinfeccioso o como es, que daña a la imagen, pero me parece que esto de querer expropiar tierras privadas, y después se habla de la figura de hasta un shopping, de una figura comercial, me parece que el municipio o que el autor del proyecto, en vez de hablar de un fin comercial, tendríamos que plantear algún beneficio, en todo caso, si fuera expropiable, en todo caso para el municipio, fíjate vos que el Consejo de Liberante de Río Gallegos, este edificio, a fin de año se vence el contrato, no es edificio propio, o sea que ya se estamos planteando hoy a dónde vamos a ir a parar el próximo año. Hace unos días se alquiló un local que era un hotel, Bonifacio, en la calle Fañano para la área de recuadraciones. El edificio de la UMPA donde está obra pública es alquilado, el edificio de la calle Mariano Moreno donde está tránsito es alquilado, el edificio de la calle Entre Ríos donde está el ZUM es alquilado. Por lo tanto, dentro de la idea, si hubiera una posibilidad de expropiación, en vez de pensar en un fin comercial, en poner un shopping que es lindo para la comunidad, primero pensemos en fortalecer la infraestructura municipal. ¡Gracias!